Ahí está. Bueno, ahora sí, está grabando. Bueno, dale, Luca, te escucho nomás. Sí, me ha quedado pendiente una cosa del práctico 9 del punto 8, que básicamente la traducción de la frase era los ciudadanos tienen el hermoso territorio, solamente que la palabra hermoso estaba antes del verbo ejusi. Y la parte del territorio estaba después del verbo, estaba como, o sea, ambas cosas se habían marcado como objeto directo. Entonces era como el mismo objeto directo separado en dos partes. A ver, espérate un cachitín. ¿Dónde está el práctico, me decías, el práctico 9 o el 8? Sí, sí, el práctico 9.8. Ah, ya. Espérame un cachitín, entonces que lo abro. Bueno, yo por lo menos, ahí lo veo, esta que dice es Joipolita y Kalen Ejusin Tenjoran. Yo consideraría que Kalen es predicativo, sí, es predicativo del objeto directo. La pensé, pero claro, estaba marcado como objeto directo. Bueno, si así lo hicieron, yo por lo menos no estoy de acuerdo con eso, o sea, para mí es... En el práctico no nos hicieron diferenciar, hicieron poner objeto y objeto. Mirá, qué raro. No, yo pondría, tranquilamente yo lo considero un predicativo, sí, porque de hecho si uno busca en el diccionario, la palabra Ejo, bueno, que Ejo tiene millones de significados, pero, este... Había una, sí, justamente había una compañera que tenía la misma, digamos, ¿cómo se llama? Tenía la misma inquietud, y yo le dije que Kalen era predicativo, sí. Hay una parte, fíjense, si lo tienen al diccionario, en la página 275, a mitad de la primera columna, va a decir con dos acusativos, dice, con dos acts, tener en calidad de, tener por, considerar cómo, sí. Yo por lo menos lo consideré de esa manera, este, o sea, algo así como los ciudadanos consideran bello el territorio, sí, o consideran bueno el territorio, o la región, sí, Jora es difícil de traducir en ese sentido, pero yo diría región, territorio, país, tal vez no porque país es muy moderna, digamos, la traducción, pero Jora sí se puede traducir bien como región, territorio, ya lo dije. Así que Kalen yo lo consideraría como un predicativo. Bueno, también Comarca puede ser, sí. Jora es, digamos, en términos, digamos, más, ¿cómo decirlo?, más descriptivos, Jora viene a ser como el territorio no rodeado por la poli, digamos así, o sea, mejor dicho, es el territorio que rodea a la polis, entonces en ese sentido puede haber, puede haber casitas, digamos, campesinos, pero no necesariamente una polis y un cacerío amuchado como lo es el de la ciudad, ¿sí? Este, pero bueno, sí, yo por lo menos respondiendo a tu pregunta, Kalen es predicativo, porque además, digamos, me parece que ahí la sintaxis lo dice, ¿no? Lo dice, o sea, lo dice el orden de las palabras, quiero decir, porque vos ahí tenés, ¿cómo se llama?, tenés Kalen separado de Tenjoran, ¿sí? Normalmente si Kalen fuera un atributo, debería estar entre artículo y sustantivo, ¿sí? Para mí está claro que ahí la oración estaría diciendo, los ciudadanos consideran bello el territorio o lo tienen por bello, ¿sí? Sí, consideran, no sé si sería por ejo, o sea, ¿se puede traducir como consideran? Por lo menos en el diccionario, sí, me parece que se puede, a ver, voy a volver a ver el término, sí, tener en calidad de, tener por, considerar como, sí, 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 se puede también. Sí, ahí digamos, obviamente el significado primero de ejo es tener, así que tal vez una traducción mejor sería tener por, ¿sí? Pero desde el punto de vista más semántico, digamos, sin hacer una traducción tan literal, ejo acá entraría como en su significado de tener por, considerar como, o sea, considerar como vendría a ser una suerte de sinónimo de tener por, entonces no estaría, no está mal traducirlo así, de hecho el diccionario lo sugiere también ese significado, sí. Así que, así que bueno, ahí tenemos una duda resuelta, no sé si alguien más, no sé si alguien más quiere consultar otra cosita, o no sé qué. Yo quería saber si podíamos hacer alguno de los diálogos, porque intenté, o sea, me puse con el primero, pero me costó bastante, entonces como, para ir viéndolos. Perfecto. ¿Qué es lo que les costó, digamos, la traducción, o la sintaxis, o qué, digamos, o el completar las palabras? A mí me cuesta completar las palabras, o sea, la continuación. Sí, a mí también, porque o sea, voy traduciendo como para saber en qué caso van. Pero creo que hubo alguna que no encontré, y alguna frase como que me quedé, como que no sabía cómo traducirla, como que tenía las palabras, el significado, pero no sabía cómo ordenarlas. Bien, 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 bien. Bueno, vamos a ver entonces el... Bueno, sé si a alguien más le sirve hacer algún diálogo y eso, porque capaz... A mí me cierra. Sí, yo creo que sí, creo que les va a servir a muchos y a muchas. Perfecto. A ver, vamos a ver, este, cómo se llama, bueno, compartir la pantalla. Bueno, ya fue, comparto todo y chao. Bueno, voy a tener que abrir el dial, la parte del TEP, era parte 2 de los ejercicios. Ahí estamos. Bueno, se supone que están viendo la pantalla mía, sí. Bien. Vamos a abrir el Word. Sí, Antonella también dice que les sirve, así que sí, yo creo que les va a servir a unos cuantos. Bueno, a ver. Vamos, si quieren podemos empezar con el primero, ¿sí? O hay alguno, o hay otro, por ahí o quieren empezar con el segundo o el tercero, no sé con cuál tienen más dudas. Con todos, digamos. Bien. No sé, yo diría que por el primero, al menos yo arranqué ahí por ese, no lo terminé, pero... Bueno, perfecto. Vamos a empezar entonces por acá. ¿Sí? Bueno, a ver, acá lo que tenemos es diálogo entre un tal Homero, que no necesariamente se corresponde con Homero el poeta o con Homero Simpson, y el maestro, el didáscalos, ¿sí? Eso creo que se entiende. Después uno observa ahí que dice Jaire, y acá aparece el espacio en blanco, y dice didáscalos ujo. Así que lo más probable es que acá haya un vocativo, ¿sí? Esto me parece que no hay... Esto se vio en el parcial anterior, así que no creo que haya dudas al respecto, ¿sí? Entonces acá la palabra a completar sería didáscalos, pero en caso vocativo, ¿sí? De manera tal que quedaría Jaire didáscale. Esto es básico, pero bueno, por las dudas lo remarcamos. Jaire, y en la respuesta de diáscalos, Jaire es Homere, ¿sí? Es nuevamente Homero en vocativo también. Y después dice ti el verbo, ¿sí? Prato. Evidentemente el diáscalos le está hablando Homero, entonces sería ti, Prateis, ¿sí? Estaría en segunda persona del singular. Ti, Prateis, ¿qué haces? La respuesta es calos, Prato, ¿sí? Recuerden que yo puedo decir ti, Prateis, en el sentido de cómo estás. Así que yo también puedo responder calos, Ejo, o puedo responder calos, Prato, y quiere decir lo mismo, ¿sí? Calos, Ejo, o calos, Prato significa estoy bien. De manera que acá está respondiendo calos, Prato, o sea, yo. Después, la siguiente, si dice grafo, y a continuación aparece el espacio en blanco, y te pone entre paréntesis la palabra de pistole, es G. Evidentemente, grafo es escribo, ¿sí? Entonces yo tengo que decir escribo una carta, ¿sí? Entonces sería qué escribo, ¿sí? Entonces el caso con el que, el caso en el que yo tengo que poner la palabra pistole es, ¿qué caso? Acusativo. Acusativo, exactamente, ¿sí? Porque, ¿qué escribo? Si digo, ¿qué estoy escribiendo? Escribo una carta, así que tengo que poner pistole. ¿Sí? Y después dice, el didáscalos pregunta, Tini, grafeis. Este Tini, yo lo aclaré acá, ¿sí? Es el dativo de Tistí, que significa a quién. ¿A quién le escribís? Está preguntando el didáscalos. Y acá aparece, bueno, el espacio en blanco y dice, Filos e on con artículo. ¿Sí? Y después dice, mu. O sea que está diciendo algo así que le está escribiendo a mi amigo. Con lo cual, si la pregunta dice Tini, es decir, va en dativo, yo acá tengo que completar con el dativo de Filos. Que en este caso, vamos a saber después, como dice la siguiente frase, que es un amigo masculino. ¿Sí? Y además acá, el paréntesis me aclara con artículo. Así que lo que yo tengo que completar acá es, o, filo, mu. Bueno, el mu ya está puesto acá, al final. O filo, mu. O sea, a mi amigo le escribo. ¿Sí? No repone, o sea, no vuelve a repetir el verbografo, porque ya está implícito en la pregunta anterior. ¿Sí? Entonces, ¿a quién le escribís? A mi amigo. ¿Sí? Hasta acá vamos bien, ¿sí? No hay alguna duda en particular, digamos. ¿Recuerdan que el contexto de diálogo? Sí, exactamente, Melina. Cuando la pregunta está en dativo, la respuesta también. ¿Sí? Si yo digo, Tis, Ei, por ejemplo, ¿quién sos? Ese Tis está en nominativo. Yo respondo, entonces, Ego, Eimi, Luquianos. Eso está en nominativo. Y si yo digo, Tini, Grafeis, como en este caso, ¿a quién le escribís? La respuesta va a ser, le escribo a alguien. Entonces va a ser en dativo. Sí, exactamente. De todas maneras, no se preocupen tanto porque no va a aparecer, digamos, no van a aparecer los pronombres interrogativos en casos raros, porque de hecho no lo vimos, salvo en esta ejercitación. Por eso, de hecho, me encargo de aclararlo en rojo acá. Pero sí, valga la aclaración, que se responde con el mismo caso. Tofilo, Mu, entonces, a mi amigo. Jofilos, Mu, ¿sí? Es decir, mi amigo. Ahí ya tenemos Jofilos, Mu, es el nominativo, es el sujeto. Y después dice, el espacio en blanco, aparece el verbo Nagio, ¿sí? Acénesí. Nagio es el verbo para decir habitar o vivir. Y siempre es habitar o vivir en tal lugar. Y este acénesí justamente es el lugar. En Atenas sería esto. Esto se traduce por en Atenas. Es un adverbio de lugar, un circunstancial de lugar en la sintaxis. Entonces, Jofilos, Mu, yo tengo que decir, mi amigo vive en Atenas. Así que tengo que completar con este verbo en la tercera persona del singular, porque el sujeto es Jofilos, Mu. Entonces, acá sería, uy, Nagio, Jofilos, Mu, Nagio, Cénesí. Mi amigo vive en Atenas. ¿Sí? Hasta acá no habría grandes problemas, me parece. Después el didáfrica los pregunta, pos gignosquéis, ¿sí? ¿Cómo conoces? Gignosco, el verbo es, recuerden que el verbo gignosco significa eso, conocer. Se puede usar tanto en un sentido incoativo, en el sentido de estar conociendo una cosa, estar en proceso de conocimiento, comenzar a conocer algo, o también gignosco se puede utilizar, aunque no es tan frecuente, es ya en el sentido de, digamos, tener conocimiento completo de algo. ¿Sí? O sea que gignosco puede tener esos dos sentidos, o estar en proceso de conocer algo, o ya conocer algo completamente. ¿Sí? En este caso me parece que puede, digamos, uno lo puede traducir ya en el sentido de conocés y listo. ¿Sí? Sin, dejando, digamos, ambigua esa doble significación. O sea, puede ser, conocés en el sentido de, cómo lo conocí, en el sentido de llegar a conocimiento de él, o cómo lo conocés en el sentido de, ya, yo ya lo conozco, bueno, cómo es que lo conoces. ¿Sí? Bien. Entonces, el verbo gignosco es conocer. Conocer algo o conocer a alguien. El gignosco siempre va con acusativo. ¿Sí? Entonces, si yo estoy hablando de mi amigo, de una persona masculina, entonces yo tengo que completar acá con el masculino acusativo. Y dice, filos e on, con artículo. ¿Sí? El artículo, cuando yo pongo acá con artículo, significa que tengo que completar la palabra que aparece acá, pero con el artículo. ¿Sí? Entonces va a ser on, filon, con filon, va a ser. Después dice, gignosco es con filon su. O sea, cómo conocés a tu amigo. ¿Sí? Al amigo tuyo. Ese su significa eso, tuyo, de vos. ¿No? Sí, bueno, es bastante largo el diálogo, por lo que veo. Pero bueno, está bien, así práctico. Después dice, responde Homero, dice, Jofilosmu, y ahí aparece el espacio en blanco, y dice, emporos, estin. Evidentemente, emporos, si ustedes lo buscan en el diccionario, va a ser traficante, comerciante, bueno, hasta en el sentido más lindo, digamos, comerciante, ¿sí? Emporos. Jofilosmu, ¿sí? Mi amigo, esto es el sujeto de la frase, y ya tienen el verbo. Entonces acá hay que completar, el verbo, este verbo es el verbo eimi. Acá está diciendo algo así como, mi amigo es comerciante. Sí, entonces, este emporos va a ser el predicativo del sujeto, con lo cual yo tengo que completar emporos con el caso nominativo. Sí, emporos lo tengo que completar en nominativo. Así que lo tengo que dejar así como está, simplemente, emporos. ¿Te va entendiendo hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro lo que estoy diciendo? Sí, profesor, entiendes. Yo, a última, no sé, te interrumpo si tengo una duda. Perfecto, por favor, sí, háganlo. Si tienen dudas, me van interrumpiendo. Bueno, muy bien. Entonces, mi amigo es comerciante. Entonces después dice, poleide egona e erga. Esto es, el verbo poleo significa vender. Y ese verbo va en acusativo, ¿sí? Vende egona e erga. O sea, egona, si ustedes buscan en el diccionario la palabra egonon. A ver. Dice, egonos on. Descendiente, oriundo, ¿sí? Y después dice, más adelante dice, sustantivo, masculino, femenino y neutro. Vástago, hijo, hija, nieto, pariente. Pero más adelante dice, tae, gona, producciones. Este es el significado que se usa para decir, para este diálogo, ¿sí? ¿Por qué? Porque después dice, egona e erga. Con lo cual a ustedes ya les da como una suerte de pista de cómo tienen que interpretar esta palabra. ¿Sí? La palabra ergon, si la buscamos también, en el caso de egonos, ustedes acá tienen que es un adjetivo de dos terminaciones, pero puede funcionar también como sustantivo neutro, como funciona acá en este diálogo. ¿Sí? Este, y si vamos a ergon, la palabra ergon, que este sí es un sustantivo, ¿sí? Hecho y derecho. Ergon, uto, acto, acción, hecho, empresa, aquecimiento, suceso, realidad, etc. Después dice, obra, trabajo. En este sentido está la palabra erga acá. O sea, como que vende productos u obras, ¿sí? O son como dos maneras de decir lo mismo, ¿sí? Son como producciones o productos, productos u obras, lo que sea, ¿sí? Pero son dos palabras que se usan en este caso, están usadas como sinónimos. Y esto, digamos, si uno lo analiza sintácticamente, gonaerga es el objeto directo de poleo. Son dos acusativos. Están unidos por la conjunción e, que es disyuntivo. Después dice... ¿Profe, y la conjunción la marcaríamos dentro o no? Sí, la pueden marcar dentro, sí, no hay problema. Ahora, si ustedes quieren hacer, por ejemplo, objeto directo, conjunción, objeto directo, está bien igual, si no hay problema. Ah, ok. No sé. De nada. Después dice la siguiente oración, dice, Tauta tae gona autos poiei. ¿Esto qué significa? Tauta tae gona autos poiei. Ahí tenemos el verbo que es poieo, que es hacer o producir. Y tenemos el nominativo sujeto que es autos. Y en este caso, autos está utilizado en el sentido de él mismo en persona. O sea, como que él mismo hace Tauta tae gona, esos productos. Y esto, Tauta tae gona, viene a ser el objeto directo. Tauta tae gona autos poiei. Él mismo hace esos productos. Tauta tae gona autos poiei. Tauta tae gona autos poiei. Y después sigue, dice, Jogar. Jogar, ahí tienen ya que gar, es la partícula pues. Y después dice, hay dos espacios, Tecnites, Ujo, y el otro espacio dice, Ergates, Ujo. Y tenemos al final el verbo Steam. O sea, que claramente acá lo que tenemos que hacer es completar con dos nominativos. ¿Por qué? Porque dice, Jogar, pues, y este jo es el artículo. En este caso, el artículo está usado como una suerte de pronombre personal. O sea, también yo, esto es, claro, esto es algo que por ahí no sabían, el artículo solito también puede aparecer como pronombre personal. De manera tal que Tecnites y Ergates son predicativos subjetivos. O del sujeto, ¿sí? Predicativos del sujeto. Entonces va a ser Jogar, Tecnites, que normalmente aparece acá la conjunción disyuntiva, Ergates. Y esto se traduce como pues él es, ahí tenemos el verbo Steam, es artesano, Tecnites, u Obrero, Ergates. ¿Sí? Son también, son dos sinónimos. Entonces acá lo que tenemos es el sujeto Ejo, Tecnites y Ergates son los dos predicativos. Después dice Oye y Poté y aparecen ahí dos espacios Calisto, Seón, Streptos, Ujo. ¿Sí? Y acá ¿cómo tenemos que completar estos dos espacios? Depende del significado del verbo. El sujeto no está, el sujeto está digamos tácito, está sobreentendido refiriéndose al amigo. ¿Sí? Así que no hay que completar con un nominativo ¿Por qué? Porque ya se presupone que el sujeto de la frase es el amigo. ¿Sí? Se presupone por el contexto. Este Poté es un circunstancial de tiempo lo pueden interpretar como un circunstancial o como una partícula porque de hecho puede funcionar digamos en segundo lugar así que se lo puede tomar tranquilamente como una partícula pero lo podemos buscar en el diccionario Este Poté aparece dice adverbio en crítico una vez un día alguna vez ¿Sí? Así que podemos interpretarlo como una vez y señalarlo en la sintaxis como un circunstancial de tiempo ¿Sí? O como un circunstancial a secas no hay problema ya dije que era opcional Este lo pueden señalar entonces como un circunstancial o como una partícula de cualquiera de las dos maneras está bien Este pero la traducción es esa una vez hace está como este presente es como un presente histórico ¿Sí? Un presente de como se lo puede traducir también como un pasado en ese sentido pero la forma es presente Este una vez produce y ahí viene ¿Qué es lo que produce? ¿Sí? Oyeo es un verbo que requiere objeto directo requiere entonces un acusativo ¿No? Y dice y ahí tenemos dos espacios calistos eón que claramente por la por la enunciación que yo hago me doy cuenta que es un adjetivo y después tenemos streptos ujo que por la forma en que está enunciado claramente es un sustantivo ¿Sí? Ahora lo que tenemos que hacer es buscar esto ¿Sí? Buscar estas estas dos palabras si uno busca calistos tal vez lo encontremos tal vez no pero creo que está debería estar a veces juega malas pasadas este diccionario no acá está dice calistos adjetivo superlativo de calos si uno busca calos se va a encontrar con que calos es hermoso bello etcétera entonces calistos es el superlativo y va a traducirse como bellísimo ¿Sí? hermosísimo también muy hermoso también lo pueden traducir de esa manera es en definitiva calistos es el superlativo este y después con la otra palabra streptos vamos a ver qué dice acá dice streptos adjetivo verbal destrefo esto no me importa a mí esto no me importa porque no vimos nada de eso pero después dice un poquito más en dos renglones más abajo dice sus m o sea sustantivo masculino y ahí se traduce así collar gargantilla rosquilla rosquilla no en el sentido de la rosquilla de homero que esas son jaricios sino rosquilla como en el sentido de una rosquita de adorno sería o sea que streptos es el collar es un collar streptos ujo es un collar así que acá yo tengo que tengo que completar con como dice una vez hace produce fabrica si quieren también pueden traducirlo de esa manera tengo que completar con un acusativo y tengo que completar ambas tanto el adjetivo como el sustantivo porque este adjetivo no está haciendo otra cosa que acompañar a esta palabra streptos así que sería calistón streptón así es como se completa esta esta oración y esto sería el objeto directo después la siguiente oración dice bueno espacio en blanco y aparece ego entre paréntesis así que tenemos que completar con alguna forma del pronombre personal ton jorao onion cai ton y aparece un espacio en blanco que entre paréntesis dice agorayo agorayo es el verbo es un verbo que significa entre otras cosas comprar también puede significar como intransitivo puede significar ir al mercado e incluso andar así de paseo como agorazo viene a ser como la versión antigua de lo que nosotros diríamos ir de shopping pero también se puede usar un sentido transitivo en el sentido de comprar algo porque después los otros hay otros verbos que significan comprar más específicamente más concretamente pero son verbos que no vimos todavía porque son deponentes son verbos que usan una forma pasiva para reflejar un significado activo razón por la cual no lo vimos pero este agorazo es un verbo activo así que no hay problema entonces dice acá ton acá nuevamente aparece el artículo utilizado como pronombre en el sentido de autón si quieren si y este el verbo dice jorao o sea que o sea que el verbo está conjugado en primera persona si en la persona de yo entonces este ego que aparece acá lo tengo que completar en caso nominativo o sea tal como está ego así a secas entonces ahí está diciendo ego tonjorao yo lo veo si onion este onion si uno lo busca en el diccionario aparece onios donde está onios on o también onios a on está casi en la última página del diccionario página 655 en una de las últimas páginas dice que se compra o puede comprarse está usado en este sentido o sea como que está diciendo yo lo veo onion o sea lo veo comprable lo veo también otra manera de traducirlo también puede ser yo lo veo en venta con lo cual onion acá funciona no como un objeto directo porque el objeto directo ya está acá en el artículo usado como pronombre sino que está utilizado como un predicativo del objeto directo si está diciendo como lo veo lo veo en venta lo veo comprable si quieren asequible poderoso también exacto también muy bien esa traducción asequible si muy bien si no está en el diccionario pero es una buena traducción si porque está en el sentido de que se puede adquirir así que así que muy bien me gusta me gusta este entonces ego yo lo veo en venta o lo veo asequible como bien dice Luca si cai si ahí aparece bueno la conjunción si cai ton otra vez aparece el artículo usado como pronombre y acá dice el verbo agorallo evidentemente el sujeto es el mismo que el verbo jorao que apareció antes así que tengo que completar acá con el verbo en primera persona agorallo yo lo veo en vento lo veo asequible y lo compro si este está en este artículo usado como pronombre lógicamente está en masculino del singular porque se está refiriendo a una palabra masculina a streptos si igual no se preocupen no va a estar tan o sea por ahí capaz que lo ven un poco difícil pero en el parcial no va a estar tan difícil si porque de hecho streptos así como lo encontramos acá enunciado no aparece en el diccionario así tal cual pero yo no voy a poner palabras tan este justamente mi idea es siempre practicar con lo difícil de manera tal que el examen les va a resultar un poco más fácil o por lo menos esa es la idea este bueno entonces dice yo lo veo en venta o lo veo asequible y lo compro y después estas palabras que ahora que lo pienso no sé si aparecen en el diccionario eso bueno ahí me doy cuenta que por ahí me olvidé de hacer la aclaración yo que tonto a ver debería aparecer igual pero no no aparece el maldito este bueno yo entonces acá se los debo decir si este verbo sinisleomen viene de un verbo que es sinisleo que significa charlar conversar es una forma para decir ponerse a charlar sería una cosa así o simplemente charlar y después caifilus poieomesa esto obviamente no lo van a conocer porque es una forma que no vieron este este poieomesa es una voz media es decir es una voz reflexiva si entonces caifilus poieomesa esto significa nos hacemos amigos si no importa si acá si esta parte si esta parte digamos no lo no la pudieron sacar porque es una parte que ustedes no 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 vieron si este así que bueno no hay problema sinisleomen lo que pasa es que no hay otra forma para decir hacerse amigos si no la verdad que busqué y busqué una forma que no fuera con un verbo en voz media este pero no 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 encontré así que no me quedó otra más que poner esa esa expresión si filus poieomesa o sea esto significa nos hacemos amigos si esa esa terminación en omeza es una terminación de primera persona de plural de voz media o medio pasiva ya la vamos a ver después del parcial pero bueno el significado es eso nos hacemos amigos y filus viene a ser este acá se acá se vendría este viene a ser un predicativo del objeto directo si porque porque en la voz media el sujeto y el objeto directo son la misma cosa y son la misma persona si así que digamos ahí en esa en esa forma está condensado tanto el sujeto como el objeto si en la voz media sujeto y objeto son lo mismo entonces este filus viene a ser no viene a ser otra cosa más que predicativo pero bueno eso no importa porque no lo vimos no lo o sea lo vamos a ver recién después del parcial así que no se hagan drama por esto este después dice el didáscalos dice epagoga legais si esto es como es de la forma griega de decir que interesante si si uno busca epagoga o que viene de epagogos debería estar vamos a buscar entre todos todas epagogos dice está en la página 220 segunda columna abajo epagogos on dice que atrae que arrastra atrayente seductor si no existe digamos no hay un equivalente en la lengua griega antigua para decir algo como interesante de manera tal que este adjetivo es lo más aproximado que tenemos a un concepto semejante entonces epagoga legais esto es el verbo legais decís epagoga este es el objeto directo literalmente dice decís cosas interesantes recuerden que cuando tenemos un adjetivo neutro plural sin acompañamiento de este de un sustantivo nosotros tenemos que reponer el cosas entonces acá epagoga viene a ser cosas interesantes entonces eso es esto es como el equivalente decir que interesante y homero responde nay o sea sí eso obviamente la sintaxis ni lo tocan sí nada más nin dice nin de go aparece otro espacio en zade si en zade lo habíamos visto nosotros como un adverbio de lugar un circunstancial de lugar que significa aquí de manera tal que dice acá yo y aparece el verbo eimi entonces eimi está usado en el sentido de estar entonces como lo completo fíjense está en primera persona ¿por qué? porque el nominativo es ego entonces yo tengo que completar acá eimi dice entonces ahora nin nin también es un circunstancial que significa ahora ahora el sd que aparece ahí con apóstrofe es la partícula nin de go eimi en zade y ahora yo estoy aquí o estoy acá después dice jomen pempo moi epistolás ahí aparece el pempo entre paréntesis moi epistolás hasta acá podemos analizar jomen otra vez este jo es el mismo artículo usado como pronombre así que se traduce por el y acá aparece la partícula men que ya saben que es una partícula nosotros la dejamos sin traducir pero si aparece un men es porque después va a aparecer un de entonces el este es el nominativo sujeto entonces con lo cual ya sé cómo completar con este verbo el verbo pempo significa enviar entonces yo tengo que decir el envía con lo cual tengo que poner pempei media pregunta cómo nos damos cuenta de que un artículo está cumpliendo la función de pronombre muy sencillo si el artículo aparece no hay un sustantivo que lo acompañe claramente el artículo está cumpliendo esa función si por ejemplo acá jo si vos no tenés ningún otro nominativo si si hubiera dicho por ejemplo jo men no sé jo men en filos ahí en este caso ese artículo no está cumpliendo función de pronombre si porque está cumpliendo precisamente función de artículo está acompañando a filos pero cuando el artículo aparece sin acompañar a ninguna otra cosa en la clase evidentemente está usado como pronombre si cuando aparece solito sin otro nominativo está cumpliendo función de pronombre si si aparece con un adjetivo o con un sustantivo acompañando a este adjetivo o a este sustantivo ahí está claramente funcionando como artículo si este de nada bueno ahí entonces estamos más o menos ahí si jo men y justamente no porque tiene que ver un poco con la definición de pronombre que significa que es un pronombre en gramática un pronombre es aquello que reemplaza a un nombre con lo cual el pronombre precisamente provoca que evitemos la repetición de los sustantivos o los adjetivos si entonces para no decir mi amigo de vuelta digamos una y otra vez simplemente decimos él si o este o aquel entonces usamos un pronombre si y el pronombre siempre aparece en soledad justamente para justamente aparece para evitar repeticiones o frases largas entonces el pronombre siempre aparece en soledad aparece solito este fíjense que cuando los demostrativos funcionan como pronombres siempre aparecen solos siempre es juntos siempre es no sé tuton siempre es tauten si siempre en soledad entonces cuando el artículo o cuando estos demostrativos o cuando sí cuando estos demostrativos o cuando el artículo aparece en soledad si no aparece concordando con ningún sustantivo o adjetivo es que funciona como pronombre y lo tenemos que traducir así como él o como este o como aquel según el caso el artículo cuando funciona como pronombre se va a traducir como si fuera un demostrativo si lo pueden traducir como este si o también lo pueden traducir como un pronombre personal es lo mismo si no hay problema en ese sentido en cuanto a la a la traducción si quieren para hacerlo más fácil y para no confundirlo con un pronombre de tercera persona lo pueden traducir como un demostrativo como si fuera como si acá hubiera dicho en vez de ho hubiera dicho jode si vamos a decir este bueno entonces dice jomen pempei él envía si moi epistolás él me envía ahí está el objeto indirecto si a mí epistolás cartas si este es el objeto directo objeto directo objeto indirecto él me envía cartas ego dice después o sea yo nuevamente el ego va a estar es el sujeto así que el verbo va a estar en primera persona ego danagignosco o sea yo leo anagignosco recuerden que la leo leer yo leo qué cosa se supone que lee ahí por contexto me cuenta que se supone que lee las cartas carta es epistolé es un femenino si de primera declinación entonces yo tengo que poner que leo y es leo algo entonces tengo que poner acusativo y como yo me estoy refiriendo a muchas cartas epistolás es un acusativo plural acá tengo que completar tengo que usar el pronombre autos eo que acá está usado como pronombre si porque porque está solo lo tengo que usar en acusativo plural femenino si porque porque me estoy refiriendo a las cartas que son femeninas así que acá tengo que completar con autos si y dice después cae tajeos antigrafo auto y tajeos es un circunstancial de modo si lo que tengan todo lo que tenga omega sigma es un circunstancial de modo salvo indicación contraria de parte de parte del profesor capaz que no aparece es probable que no aparezca porque viene a ver vamos a ver tajeos ah mira justo aparece bueno tuvimos suerte tajeos adverbio de tajís tajís significa rápido veloz entonces tajeos va a ser rápidamente o velozmente de este adjetivo tajís viene por ejemplo una palabra por ejemplo como taquigrafía si taquigrafía significa responder rápido escribir rápido perdón taquigrafía escribir escribir rápido taquigrafía y por ejemplo tenemos taquicardia que es cuando el corazón late rápido taquicardia viene todo de este adjetivo tajís entonces tajeos es el adverbio es la forma adverbial que es rápidamente si es un circunstancial y lo analizamos sintácticamente es un circunstancial entonces y rápidamente antigrafo auto si este es un dativo de interés y el verbo antigrafo es ese anti recuerden que no es no es la acción contraria sino es la acción correspondiente antigrafo viene a ser como responder responder por escrito de hecho si de hecho es el es el significado tal cual aparece en el diccionario a ver a ver a ver un un antigrafo contestar por escrito ahí está si está tal cual entonces y rápidamente le contesto a él si auto se refiere al amigo claramente dativo de interés le contesto por escrito esto es lo que significa el verbo antigrafo si hasta acá venimos bien si por lo menos no me han interrumpido así que dice después dice se macarillo el didáscalos ya le cuenta toda la historia este homero el didáscalos dice se macarillo si y aparece acá el espacio en blanco y dice prosimía asge con artículo y después aparece un genitivo su acá es acá depende digamos el caso con el que yo tengo que completar depende del significado del verbo si nosotros ya tenemos un acusativo si y si uno busca macarillo el verbo macarillo debería estar si acá está dice macarillo tener por feliz estimar dichoso en general celebrar algo o alguien por algo macarillo es otra forma para decir felicitar si así como euda y bonillo es justamente tener por feliz o felicitar macarillo es lo mismo si es también acá no aparece en el diccionario pero macarillo es como decir felicitar pero si ustedes se fijan bien en lo que dice el diccionario dice en general celebrar algo o alguien acusativo por algo genitivo entonces celebrar a alguien por algo podemos o felicitar a alguien por algo y ese por algo se va a construir en genitivo ya tenemos el acusativo porque ahí aparece el c que es a vos es el acusativo del pronombre si entonces es te felicito o te celebro si quieren entonces ahí tengo que poner por qué y es la palabra que está entre paréntesis que es prosimía prosimía a ver si la encuentro está está yo sé que está prosimía dice buena voluntad celo ardor deseo buen ánimo es esto también se puede traducir por iniciativa de hecho es lo más parecido al concepto de iniciativa que que tenemos si prosimía es eso buena voluntad tesón si es eso así que podemos traducirlo así te felicito por tu si quieren por tu por tu buena voluntad por tu iniciativa si está distorsionado el audio me escuchan yo te escucho bien entonces sos vos Luca no más si debo ser yo pasa que en un momento se empezó como a robotizar mucho la voz ahora se acomodo así así como si estuviera hablando con un ventilador este así que bueno no no bien por lo menos tus compañeros y compañeras dicen que se escucha bien así que pero bueno si ahora me escuchas bien perfecto bueno genial profe si para darnos cuenta digamos de cuando iría un acusativo o un dativo que nosotros traduciríamos como a alguien nos damos cuenta por el verbo digamos porque el verbo necesita un acusativo o un dativo exacto siempre lo que hay que pensar es siempre es siempre hay que pensar en el verbo y en lo que significa el verbo muchas veces la sintaxis es decir como completar digamos con qué caso completar muchas veces te lo dice el mismo diccionario si en el caso de Macarizo eso se ve claro porque te dice algo o alguien por algo ¿sí? entonces acá ya tenés digamos con qué caso completarlo o sea que el diccionario te puede dar una pista en ese sentido y si no directamente te remitís al significado y por eso está bueno tener presente la listita esa que yo que fui dando digamos los apuntes sobre los significados del verbo porque en definitiva del significado del verbo va a depender la la sintaxis del verbo y viceversa o sea a veces es decir si yo veo por ejemplo un complemento en acusativo y otro en dativo evidentemente tengo que ver dentro de qué significados aparecen esos dos casos y así también me va a servir para hacer una mejor traducción ¿sí? o sea el razonamiento que tienen que hacer es el siguiente digamos qué significa el verbo en qué sentido está utilizado y así yo puedo entender que este con qué caso tengo que completar este y para traducir hago incluso podemos hacerlo de esa manera o podemos hacerlo al revés ¿sí? puedo ver qué complementos hay en la oración si veo un acusativo y veo un genitivo y después busco el significado del verbo evidentemente como pasa por ejemplo acá si yo tuviera acá el acusativo y el genitivo que es el caso con el que tengo que completarlo eso me va a decir me va a dar una pista para ver cómo traducir macarizo evidentemente tener por feliz estimar dichoso no no es el sentido de macarizo ¿por qué? porque en estos significados tener por feliz estimar dichoso lleva solo acusativo pero como acá lleva acusativo y genitivo es este sentido de celebrar o también que no aparece acá en el diccionario pero debería es solicitar ¿sí? o sea es básicamente así es el así es el razonamiento ¿sí? un poco es lo que lo que me planteó Luca digamos al al inicio de la clase ¿sí? porque él pensó bueno yo acá en realidad lo que tengo son dos acusativos no tengo un acusativo solo ¿no? y se dio cuenta porque por el orden de las palabras y a partir de ahí a partir de que nosotros teníamos dos acusativos podemos inferir y sobre todo a partir basándonos en lo que nos dice el diccionario podemos inferir cuál es el significado de ese ejo de ese ejusi que aparecía en esa oración en la oración 8 del práctico 9 ¿sí? así que siempre digamos el razonamiento que por eso esa es digamos me parece a mí por lo menos es una ventaja del enfoque sintáctico semántico ¿sí? ¿cuál es la ventaja? la ventaja es que ustedes pueden inferir los acompañantes a partir del significado o pueden inferir el significado a partir de los acompañantes ¿sí? cosa que en un enfoque morfosintáctico ustedes medio que se quedaban para decirlo mal y pronto en pelota ¿por qué? porque justamente el problema que había era que simplemente lo que ustedes reconocían eran los casos y después tenían los casos por un lado es decir reconocían acusativo y qué sé yo y por otro lado tenían el verbo y a partir de ahí lo que lo que hacían era adivinar el significado del verbo ¿verdad? como si anduvieran ciegos o sea como si ustedes ven una pared y ven cada anillo como si estuvieran separados uno de los otros pero no llegan a ver la pared como el enfoque semántico sintáctico sintáctico me parece a mí por lo menos permite razonar de esta manera permite razonar el significado a partir de los acompañantes y los acompañantes a partir del significado y la morfología en ese enfoque simplemente aparece como digamos la pista evidente sobre digamos así es como la punta del iceberg ¿sí? es lo fenoménico si quieren sobre esos sobre el significado de esos acompañantes que aparecen en la en la oración ¿sí? ¿quedó claro lo que quise decir? ¿me expliqué bien? sí, profesor entendió bien genial bueno entonces acá lo que tenemos que hacer es completar con la palabra profinía en genitivo ¿sí? y además dice con artículo entonces acá tengo que poner semacarillo es profimías el genitivo de profimías es una palabra que se declina sigue primera declinación por alfa pura ¿sí? porque la última letra de la raíz la anteúltima letra es una iota y de hecho el diccionario la enunciación de la palabra me dice que el genitivo se construye de esta manera ¿sí? con lo cual ahí ya me está diciendo que es una palabra de alfa pura ¿sí? una palabra de primera declinación alfa pura porque si dijera profimía es ahí lo que me estaría diciendo es esta palabra es de alfa impura pero no es el caso en este caso es alfa pura ¿eh? entonces semacarillo tes profimíasu o sea te felicito por tu iniciativa por tu buena voluntad etc ¿no? después dice bueno ya nos queda poco para terminar el diálogo después dice homero harín y aparece el pronombre sí entre paréntesis ejo esto tiene que ver con la expresión coloquial para decir gracias en griego antiguo que era harín soy ejo para una persona o harín he min ejo para plural entonces acá tengo que completar con el pronombre voz tentativo ¿sí? porque esta expresión coloquial se construye con el acusativo harín es favor gracia ¿de ahí evolucionó el griego moderno el esharisto sí de hecho sí esharisto es la forma para decir gracias en griego moderno que se escribe eujaristo eujaristeo es un verbo contracto de hecho o sea que los veros fíjense que en griego moderno también aparecen los verbos contractos sí efectivamente lo que pasa es que el acusativo se usa a partir del griego medieval y no es no es griego antiguo y tiene que ver con una digamos con una cosmología o con una forma de ver el mundo cristiana de hecho fíjense que uno de los rituales de la iglesia católica es la eucaristía la eucaristía es eso es literalmente es el agradecimiento que en realidad nosotros lo pronunciamos mal por supuesto nosotros deberíamos decir eucaristía pero no es no es una no corresponde a una fonética castellana por eso tenemos que decir eucaristía eucaristía es interesante ¿no? cómo cómo evolucionan las palabras de hecho en griego moderno es ustedes si ustedes tienen la posibilidad de viajar a Grecia por ahora me imagino que es bastante remota pero tal vez alguno pueda hacerlo no en un año o por ahí pero tal vez en dos o tres años yo creo que se va a dar cuenta de cuántas similitudes hay con el griego antiguo ¿sí? incluso yo ya les dije a los griegos les gusta que les hablen en antiguo por supuesto eso sí tengan en cuenta que los para el griego antiguo los griegos de ahora utilizan utilizan la pronunciación que ellos utilizan para hablar griego moderno ¿sí? este no usan la pronunciación que nosotros usamos que es la pronunciación supuestamente reconstruida ¿sí? ellos usan su su pronunciación nacional ¿no? y está en todos su derecho de hecho me parece que para observar mejor todavía las similitudes lo ideal sería enseñar antiguo con la pronunciación griega sin ninguna duda pero tal vez se perdería de vista se perdería de vista por ahí la perspectiva histórica además de que también muchos muchos dictongos suenan igual en griego suenan muchos dictongos suenan como i entonces por ahí el problema sería más bien el problema con la ortografía hay problemas de tipo ortográfico pero de todas maneras eso pasa también en inglés así que no veo por qué sería un impedimento en otro caso uno podría enseñar bueno se escribe así se escribe con dictongo que un intento de reconstrucción de la pronunciación que está hecho por un muchacho que es un muchacho joven que es norteamericano que se llama Luke Benieri no sé si alguno lo conoce tiene un canal que se llama Polimacy justamente tiene que ver con la palabra que vimos ayer que era polimatía ¿no? polima si ustedes lo buscan está así creo que creo que termina con y ahora no me acuerdo pero el 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 bien conocido como Scorpio Martianus este muchacho tiene unos vídeos en inglés en youtube que son súper interesantes si ah vos lo conocés Tiago si el pelado que habla latín bueno también tiene un también dedica el pelado que habla latín este si bueno este muchacho tiene digamos dedica tiempo también a la a la pronunciación del griego antiguo y propone un modelo de pronunciación que es la pronunciación luciana si no obviamente no por luciano de samosata ni por luciano el profesor de griego de bahía blanca sino por él que se llama luc si este y está es interesante porque es una pronunciación que está a medio camino entre la pronunciación que nosotros conocemos como moderna y la pronunciación erasmista y en ese sentido da una mejor perspectiva histórica sin perder sin perder la perspectiva científica así que puede ser un modelo interesante para adoptar de pronunciación lamentablemente cambiar los hábitos es muy difícil esto ya se los digo desde ya cambiar hábitos de pronunciación es muy difícil no es imposible pero de hecho se puede o sea uno puede alternar los dos modelos de pronunciación tranquilamente yo mismo lo hago por lo menos pero pero bueno no todos están dispuestos ni en cuanto a capacidad ni en cuanto a voluntad capacidad creo que no o sea ahí me retracto un poco en realidad creo que capacidad tenemos todos lo que pasa es que tal vez es una cuestión más bien de ponerle ponerle voluntad como dice el marginal ponele voluntad dejo el resto para otro momento bueno nos perdimos un poco pero me gusta por ahí hacer esas digresiones lástima que uno por ahí en las clases no tiene tanto tiempo para para decir tantas pavadas o todas las pavadas que uno quisiera este si de este de look Ranieri si hay varios hay varios videos si hay varios videos lo que el problema con estos videos que están todos en inglés este y yo no sé si hay subtítulos en castellano capaz que lo van a encontrar por traducción automática quizá pero son todos muy interesantes este así que bueno nada se los dejo ahí picando a ver voy a hacer vamos a ver este que es este video que pones a ver así you can learn you can learn ancient Greek catch está muy buena la producción que tiene ojalá ojalá tuviera ojalá uno tuviera esa esa producción el año el año pasado intenté hacer unos videos y yo estaba muy nervioso porque eran los primeros meses de la pandemia me salieron no me salieron mal qué sé yo eran rústicos pero yo estaba muy serio muy tenso dar así es más mucho más ameno es más cómodo para mí no 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 se nota tanto que en realidad físicamente le estoy hablando solamente una pantalla no es pero bueno es qué va a ser en algún momento por ahí haremos alguna algún intento de 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 youtuber bueno vamos a seguir con el diálogo porque no terminamos este pero más o menos se está entendiendo la idea piensan que es complicado o por ahí la explicación que estoy dando les se los está les está aclarando el panorama digamos que como como lo vienen viendo ustedes los diálogos por supuesto van a ser mucho más cortitos sí eso ya les aclaro a mí me está ayudando bastante igual creo que con lo que más se me va a complicar a mí es con esto que mencionabas antes de entender qué es lo que exige un verbo exactamente si un acusativo ingenitivo un acusativo indativo y cosas así claro este bueno pero eso depende siempre del del verbo sí este es digamos piensen que los apuntecitos que los apuntecitos que di sobre los los distintos acompañantes son como cajitas digamos y los verbos van introduciéndose en esas cajitas entonces es un poco lo que estamos haciendo es un poco un poco traducción directa en el sentido de que ustedes ven la palabra griega y tratan de entender qué es lo que dice en castellano pero también hay un laburo de traducción inversa en el sentido de que yo pienso bueno a ver el verbo geurisco significa encontrar ¿no? perfecto y yo lo pienso en castellano y digo bueno encontrar algo ¿no? entonces en ese sentido ahí yo puedo intuir que geurisco va a llevar un acusativo es ese tipo de de trasvase que hacemos pero bueno es práctica de cualquier manera ya les digo estos diálogos por ahí son largos y pueden llegar a tener alguna complicación extra como las que les fui haciendo pero una vez que tengan una vez que lo vean en el parcial van a ser van a ser mucho más cortitos y además traten por eso es importante estudiar los verbos o sea hacerse como una pequeña listita ¿sí? el resumen de los verbos porque esos son los que van a entrar no van a entrar verbos muy raros o verbos con un significado muy distinto a los que vimos así que en ese sentido pueden estar tranquilos ya de hecho tengo yo tengo casi todos los parciales hechos me faltan dos temas van a ser seis temas como la otra vez y me faltan armar dos diálogos más algunos van a ser diálogos tomados de otros de textos clásicos obviamente adaptados por supuesto no van a ser así tal cual porque si no los mato pero pero si están son tomados así como de momentos momentos clásicos por ejemplo que se yo hay uno que aparece odiseo con el cíclope así que esas cositas así que bueno no se preocupen o sea es cuestión de pensarlo de esa manera de razonarlo de esa forma razonar qué significa el verbo qué acompañantes puede llevar si es por eso ese tipo de reflexión involucra llevar a otro nivel la simple reflexión sobre la terminación de la palabra o sea no es simplemente reconocer en qué caso está y a partir de eso qué función de integridad cumple sino pensarlo pensar qué acompañante lleva el verbo desde el punto de vista del significado de ese verbo si es yo entiendo que puede ser una jugada más digamos pedagógicamente para mí es una jugada arriesgada en el sentido de que bueno tengo que depende o sea mañana se va a saber si funciona o no pero en principio me parece que les ayuda a pensar la lengua de una manera distinta como se la venía pensando hasta ahora Eusebio sí exacto el parcial va a ser entre las cuatro y las seis y media yo voy a dar un changüí de media hora más para por ahí para el que tenga algún algún problema por ahí con la conexión o eso por supuesto si hay alguien que tenga algún otro tipo de problema alguna causa de fuerza mayor digamos o eso obviamente que le voy a dar más tiempo así que en ese sentido no se preocupen este así que bueno seguimos con el diálogo así lo lo terminamos ¿eh? ¿les parece? total son tres y veinte tenemos yo por lo mío o sea mi horario de consulta es hasta las cinco yo por mí no tengo ningún ningún problema enseguida ¿profe? sí yo tengo una duda pero es una duda media pava ¿cómo es que identifico que si es por ejemplo un genitivo o si es un dativo después ¿cómo hago para darme cuenta si es por ejemplo el dativo si es uno posesivo o si es de interés ¿cómo los los distingo? ahí nuevamente volvemos al significado del verbo el dativo el dativo posesivo solo aparece con el verbo eini ¿sí? entonces ahí descartás digamos una posibilidad después si vos observás que en la frase hay otros acompañantes por ejemplo no sé si ves un dativo y ves un un acusativo al lado bueno evidentemente y después digamos observás el significado del verbo evidentemente ahí va a funcionar como objeto indirecto ese dativo ¿sí? porque porque eso va a depender siempre del depende en todo caso del significado ¿sí? yo digo por ejemplo el verbo pero suele llevar acusativo objeto directo y dativo objeto indirecto pero qué sé yo hay otros verbos por ejemplo no sé el verbo pleto que significa golpear golpear es un verbo que exige un objeto directo o sea golpear a alguien y también digamos es golpear a alguien con algo entonces ahí yo puedo intuir que ese dativo es un instrumento ¿sí? y sobre todo siempre teniendo es como andar siempre metiéndose digamos por un lado con el significado del verbo y por otro lado con los casos que yo veo en el texto y por supuesto con el significado de cada uno ¿sí? o sea tengo que ver qué es lo que significa cada palabra que aparece o sea me parece que el primer el trabajo digamos inicial que uno tiene que hacer es indagar en el significado o sea buscar en el diccionario las cosas y a partir de ahí hacer un reconocimiento de los casos y este y a partir de ahí digamos andar oscilando digamos intuir el significado del verbo a partir de esos acompañantes o al revés pero siempre me parece sí me parece que siempre la primera tarea es es observar el significado de las de las palabras y una vez resuelto eso voy ahí digamos vuelvo sobre los acompañantes y hago digamos ese va y viene entre los entre el significado y la sintaxis buenísimo gracias profe de nada este dice Belina ¿podemos ver algún ejemplo donde el acusativo se marque en sintaxis como objeto indirecto? sí claro bueno precisamente acá este tenemos algún ejemplo por acá debería haber sí sí acá tenemos por ejemplo acá no sé ¿quieren que sigamos con el diálogo hasta terminarlo? o o se los o les dejo digamos el resto para que lo vayan practicando por mí sí ¿sí que lo terminamos? sí que lo terminamos bueno listo lo terminamos entonces y ahí después vamos con eso que que plantea Melina ¿sí? bueno a ver acá ya dijimos Jarin y tengo el verbo ejo y tengo el pronombre ¿sí? el pronombre sí y acá tengo que reconocer que esta es la expresión para decir gracias Jarin soy ejo ¿sí? didascal este didascal es el vocativo es como decir te agradezco ¿sí? o gracias diascal el maestro dice después e gogar y ahí aparece entre paréntesis el verbo gelenizo cai antigrafo y ahí aparece otro espacio y dice filo seón con artículo mu gelenisti el hogar o sea este pues yo y acá aparece el verbo entonces tengo que conjugar el verbo en primera persona porque el sujeto es ego de manera tal que acá tiene que decir gelenizo ¿sí? y gelenizo era un verbo intransitivo ¿sí? significa hablar griego pues yo hablo griego cai dice después antigrafo que ya habíamos dicho que era responder por escrito responder por escrito a alguien este va con dativo de interés entonces lo que sigue a continuación filo con artículo tengo que ponerlo en dativo to filo dice y respondo por escrito a mi amigo to filo mu gelenisti esto es un circunstancial significa en griego en el idioma griego ¿sí? gelenisti y ya para terminar tenemos dice pos argeis dice pregunta del maestro pos argeis y sigue después un espacio y dice epistole es g el verbo arjo en todas sus acepciones siempre lleva genitivo ¿sí? arjo recuerden que significa gobernar mandar pero también significa comenzar y en todos esos significados arjo siempre va con genitivo razón por la cual yo tengo que completar epistole que era carta tengo que completarlo con un genitivo si tengo que poner test como dice con artículo tengo que poner el artículo test epistoles argeis test epistoles ¿cómo comenzás la carta? o sea que lo que acá yo tengo es un genitivo de origen porque arjo está en el sentido de comenzar y pos es el este ¿cómo se llama? es el circunstancial de modo y el sujeto no aparece porque ya está sobreentendido en la forma argeis sería vos el sujeto tú ¿cómo comenzás la carta? dice y acá está el punto y coma que indica que es una pregunta y acá Homero dice cómo comienza la carta Homero Calía Euprate y Neugeta y bueno esto es una forma Euprate y Neugeta y es una forma para comenzar una carta en correspondencia ¿sí? que literalmente lo que significa es Homero desea a Calías que esté bien Euprate También esta terminación en ETAI responde a los verbos de voz media o de ponentes que ya vamos a ver pero básicamente acá bueno no hay que completar nada o sea si ustedes quieren hacer análisis sintáctico Homero sería el sujeto Calía el dativo de interés y esto lo dejamos todo como como una suerte de perífrasis aunque no no se analizaría de esa manera pero bueno no sabemos todavía esto este después dice el día escalos E to o no ma y ahí aparece otro espacio en blanco autos EO aparece entre paréntesis Calías Sting ¿sí? o sea el nombre lo que está diciendo este E es un es una partícula ¿sí? interrogativa que es como decir acaso este así que no digamos se traduce así acaso todo nomás es decir el nombre y acá lo que sería lo que diría sería un dativo dativo posesivo porque está diciendo el nombre de él es Calías está preguntando ¿acaso su nombre es Calías o Calías? entonces acá yo tengo que como tengo verbo y mi y tengo la expresión tonoma sting tal y tal ¿sí? mi nombre es tal y tal tengo que completar este autos en dativo ¿sí? haciendo que sea un dativo posesivo ¿acaso su nombre es Calías? eso es lo que está preguntando y dice Homero para terminar dice sí y después dice hacen a Dios y ahí viene el verbo eimi ¿sí? lo tengo que completar con la tercera persona ¿por qué? porque ya habíamos dicho que el amigo de él no el mismo el amigo ahí lo tengo que entender por contexto tengo que entender qué persona va por contexto es ateniense lo que quiere decir este tal Calías ¿sí? así que lo que tengo que poner es acá afenaios esín o sea que tengo que tener en cuenta o sea fíjense cómo completar un diálogo involucra un montón de un montón de competencias de parte de ustedes o sea involucra seguir el hilo del diálogo para empezar para tener idea del contexto ¿sí? involucra conocer los significados de los verbos y si yo conozco los significados puedo conocer sus distintos acompañantes y también involucra por último involucra por último pero no menos importante involucra también los conocimientos de morfología completar un diálogo completar un diálogo involucra poner todo eso en juego o sea que yo a partir de ahí evalúo un montón de cosas puedo saber si practicaron puedo saber si saben la morfología puedo saber si tuvieron en cuenta la lista de los verbos puedo saber muchas cosas bueno ¿se entendió esto? ¿sí? la idea es que continúen practicando con los diálogos y siempre piensen esto siempre piensen en los verbos o sea tal vez lo primero que hagan lo primero que deben hacer es buscar un verbo el verbo que aparece por ejemplo acá y este y a partir de ahí que acompañantes puede llevar muchas veces el diccionario los ayuda en ese sentido ¿sí? el diccionario muchas veces les da a los acompañantes a veces no simplemente porque los presupone digamos el diccionario a veces no dice si un verbo es transitivo o si un verbo lleva acusativo ¿sí? ¿por qué? porque por dos motivos simplemente o porque el diccionario supone que la estructura del castellano es muy similar entonces yo no lo tengo que andar aclarando a cada rato ¿sí? es decir el diccionario no lo tiene que andar aclarando a cada rato si lleva acusativo o dativo o lo que sea y la otra razón es simplemente porque no lo pone porque se les cantó a los del Vox decir bueno o se olvidaron no sé pero básicamente son esos dos los motivos o sea uno por simple presuposición de que en el castellano la estructura es análoga o por simple y pura negligencia lamentablemente pero bueno si si hay alguna si digamos si debo hacer alguna aclaración extra la haremos no hay problema bueno ahora sí igual podríamos trabajar con este con este con este diálogo con este segundo diálogo porque justamente tenemos acá lo que lo que Melina preguntaba si tenemos un ejemplo donde el acusativo en realidad ojo ahora que veo la pregunta dice dice donde el acusativo se marca en sintaxis como objeto indirecto en realidad el acusativo se marca como objeto directo el que se marca como indirecto es el dativo eso valga la aclaración porque recién acabo de verlo es decir donde yo tengo un acusativo objeto directo si yo tengo un dativo bueno puede ser muchas cosas pero si el dativo funciona como el destinatario a final de la acción y yo tengo un acusativo ese dativo va a ser objeto indirecto de cualquier manera en el parcial si ustedes confunden objeto indirecto con dativo de interés no hay ningún problema porque de hecho son conceptos que se pueden llegar a confundir así que si ustedes quieren asegurarse digamos la nota pongan un dativo de interés a todo de cualquier manera vamos a ver el segundo diálogo para que vean bueno diálogos B Beta sería diálogos Dio si quieren en número griego Despotes dice o sea que está hablando el señor el amo Despotes y dice acue o dule si esto es escucha o esclavo o sea acá está el verbo en imperativo está dando una orden es el verbo y o dule es el vocativo acá aparece un ejemplo si de estas de este tipo de frases que dice Melina ah que bueno acá claro que iba con dativo está bien recién ahora lo veo dice fere si hay este fere esta terminación en fere es una orden es el imperativo acue grafe fere fere es decir lleva verbo fero significa básicamente eso llevar siempre llevar algo a alguien ese algo va a estar en acusativo y va a ser un objeto directo y va a estar con un dativo si a alguien ese es el dativo objeto indirecto y vamos a ver acá porque dice y acá tengo que interpretar cuál es el acusativo y cuál es el dativo y lo tengo que interpretar por función del contexto y del significado de los acompañantes fere es decir lleva algo a alguien la primera palabra que tengo que completar es xenos xenos que es extranjero o huésped también en la lengua griega la palabra para huésped es también la palabra para extranjero y es y bueno y es interesante porque involucra una idea de de casi de turismo ¿no? en un punto pero involucra una hablando seriamente involucra una una idea hacia el extranjero que es la de darle albergue la de cuidarlo involucra ¿eh? de hospitalidad exactamente involucra una idea de hospitalidad totalmente ¿sí? este fere entonces es lleva y aparece entre paréntesis varias palabras ¿sí? la primera es xenos que es extranjero o huésped la segunda es oinos que es vino y la tercera es artos que es pan artos es para decir pan en griego antiguo ¿sí? en griego bueno sigue otro nombre somi pero en griego antiguo es artos no confundir ya que estamos no confundir la palabra artos que están con la palabra artos que es oso son dos palabras distintas ¿sí? el ejemplo de la palabra artos que es oso viene viene por ejemplo la región del arco la región del ártico es donde habitan los osos ¿sí? el polo norte en cambio la región antártica es lo que digamos es lo contrario de la región ártica ¿sí? es la que está del otro lado ¿sí? ártica y antártica viene de ahí de artos pero artos sin la capa significa pan entonces acá ya tenemos los significados tenemos que fero es llevar llevar algo a alguien ¿sí? y tenemos tres palabras que son huésped vino y pan entonces ¿cómo tenemos que armar la frase acá? ¿sí? ¿cómo se les ocurre? llévele pan y vino al huésped exacto muy bien entonces ¿en qué caso tengo que poner cada palabra? al huésped supongo sería un dativo de interés bien en este caso tendríamos ahí un ejemplo de objeto indirecto pero si ponen dativo de interés está bien igual bien excelente ¿y pan y vino irían como objetos directos? exactamente muy bien muy bien así es entonces cuando me dijiste que iría como objeto indirecto me acordé que el objeto indirecto siempre va con directo claro exactamente el objeto indirecto si yo tengo un objeto indirecto no al revés o sea si yo tengo un directo puede que haya un indirecto o no pero si yo tengo un objeto indirecto voy a tener un objeto directo necesariamente ¿sí? bien entonces acá tengo que completar xenos que es huésped en caso nativo toxeno toxeno ¿sí? ahí está bueno ahí se le prendió la luz a Melina qué alegría bueno y después vino y pan son los objetos directos esto va a ser o y non ojo si lo si le pones en la sintaxis nativo de interés no está mal tampoco no está mal lo que pasa es que el objeto el objeto indirecto no hay una gran diferencia entre dativo de interés y un objeto indirecto simplemente ocurre que el dativo de interés puede aparecer digamos así puede aparecer sin objeto directo mientras que el objeto indirecto aparece siempre con un objeto directo ¿sí? esa es la diferencia yo les digo esa diferencia es bastante sutil así que si ustedes ponen en el análisis dativo de interés tanto para el objeto indirecto como para el dativo de interés no hay problema ¿no? entonces acá o y non va en acusativo y art también va en acusativo así entonces es como tenemos que pensar las frases o sea razonando de esta manera es una suerte de razonamiento ya les digo es involucra un poco de traducción directa en el sentido de qué significa cada cosa en griego pero al mismo tiempo involucra un razonamiento que tengo que hacer a partir del significado castellano por ejemplo llevar algo a alguien vestir a alguien con algo ya los verbos de vestir recuerden que lleva doble acusativo este ese tipo de cosas a ver si tenemos algún otro por acá bueno acá también tenemos en el diálogo tercero tenemos una oración muy similar si dice fere otra vez el verbo fero que está también en una forma imperativa lleva y tenemos dos palabras que dice biblion uto plural con artículo aclaro además y después getairos ujo con artículo si uno busca biblion se va a dar cuenta que es libro y si uno busca getairos a ver qué dice el diccionario yo a veces miro el diccionario por ahí con ustedes porque digo uy capaz que tira cualquiera el diccionario este no está bien getairos bujo compañero camarada etcétera compañeros básicamente getairos de hecho una forma sutil de decirle las prostitutas en en Grecia era decirles getairai compañeras eran como la getairai era una suerte de prostitutas VIP digamos así para para decirlo de esa forma pero getairos en un sentido general es compañeros camarada así que bueno qué cosa no porque ahí también se nota el rasgo androcéntrico patriarcal digamos de de la cultura griega en el sentido de que getairos en masculino es compañero ahora getaira en femenino es prostituta sí bueno en fin vamos a ver qué pasa acá con esto sí sí dice fere o sea lleva lleva algo a alguien sí sí así es melina tremendo pero es así este y en castellano tenemos muchísimos ejemplos este de esos bien entonces volviendo a la oración tenemos fere sí que es lleva sí es lleva algo a alguien y dice biblión por un lado que es libro y getairos por otro que es compañero evidentemente que tengo que pensar yo como completo estas dos palabras bien ta biblia si ta biblia si acuérdate que la palabra es biblion la terminación es en on entonces es biblia si la iota forma parte de la raíz pero muy bien es así ta biblia y lo otro como lo completo dice getairos pujo con artículo debería aclarar además también plural eso me faltó hacer ahí está eso me faltó aclarar pero bueno también podemos este no en realidad claro yo no aclaré porque después por contexto podemos sacar que son varios compañeros pero bueno no importa tois getairos tois getairos muy bien así es con el cambio de acento porque esto ya dice que acá es la palabra es proaperispómena la última sílaba es breve y la penúltima es larga y acentuada por eso lleva circunflejo en cambio en el dativo plural esta la última es larga así que esta no le queda otra más que cambiar el acento a agudo así y acá tenemos la misma estructura o sea el verbo afero que es algo alguien objeto directo tabiblia y objeto indirecto tois getairos ¿sí? y acá también tenemos otro ejemplo más abajo ¿sí? dice epeita epeita es una forma de decir después es un circunstancial ¿sí? y después dice pempeis el verbo pempo vamos a buscarlo hasta ahora me parece que no lo habíamos visto o si no bueno capaz que nos olvidamos porque nuestra memoria es lábil pempo pempo es enviar eso es pempo es enviar hay otros significados pero ya ya digamos son medio raros mandar embajadores enviar por algo buscar algo no evidentemente no tempo es básicamente enviar y ahí dice entonces pempeis o sea vos envías o sea el sujeto va a ser tú claramente o vos envías y acá nuevamente aparece biblion uto en plural y después aparece autos eo plural acá como los completos si es pempo es enviar también algo a alguien si acá el diccionario malvado no lo aclara pero nosotros lo podemos intuir a partir de lo que pasa en castellano la estructura en castellano es análoga si es envía algo objeto directo a alguien objeto indirecto si entonces como les envías libros a ellos exactamente muy bien y como lo como lo pongo en griego y los libros serían acusativo y ellos serían autos irían coso en lativo bien y como lo como sería la forma o sea que como lo pondría yo biblian biblí está en plural si estar en plural biblia biblia eso fuera biblion eso está economic sería en singular pero eso aclaro que está en plural y acá como lo completo autais claro autais si fuera por ejemplo a ellas ¿no? está bien es una claro lo que pasa es que bueno no aclaramos el contexto de antes pero sería autores igual si se tratara de mujeres autais estaría muy bien ¿sí? bueno muy bien ¿sí? eso es así es como tienen que trabajar estas partes ¿sí? este de hecho bueno este diálogo si siguen el hilo van a ver que tiene un final extraño bueno los textos que les pase son medio tienen finales extraños algunos este por ejemplo el del mono no sé si lo hicieron el del mono es terrible el del mono ¿sí? este si yo lo vi ese ese del mono lo vi sí terrible el del mono lo vi en una antología ¿viste? uy está buenísimo pagárselo a los pibes y claro cuando lo yo viste medio sin pensarlo lo 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 iba armando y qué sé y acá cuando veo el final digo ah bueno digo ¿qué pasó acá? ya me spoileaste dice Luca este no sí sí termina mal termina mal el del mono que va a ser este pero bueno sí tal cual a qué va a ser y bueno y este va medio en ese en ese tono así medio medio bizarrón a mí a mí me gustan las cositas así medio bizarras así que este así que bueno este bueno no sé si no sé si quedó claro este si si fueron lo importante es que digamos entiendan cómo proceder digamos así es como que entiendan el protocolo de acción digamos así para esto si ustedes entienden eso no van a tener problema les quedó claro hay alguna pregunta alguna otra duda o duda sobre lo mismo no sé no sé si Melina te quedó más claro el tema del dativo objeto indirecto sí gracias genial bueno no sé si hay alguien que quiera compartir una alguna duda más si yo por mí yo no tengo problema este vayan me imagino que están todos ahí revisando los los apuntes y esas cosas este yo la verdad por lo que estoy viendo hasta ahora yo los tengo que felicitar porque veo que están trabajando o sea se nota que están trabajando por las preguntas que me hacen o sea uno se da cuenta y las preguntas que me hacen ustedes son evidentemente preguntas de alguien que estuvo en contacto con los textos que practicó que lo intentó eso es importante intentarlo entonces o sea yo veo que son un grupo responsable un grupo honestamente son uno de los mejores grupos que vi en mis 14 años ya de trabajo con con griego así que bueno es un es un logro también de de ustedes si este realmente estoy estoy muy contento además y por otro lado también estoy contento con con la forma que adoptamos un poco o sea me gustó esto de empezar con diálogos y y el tema este de la aproximación semántica sintética bueno tal vez haya que pulir algunas cosas para los siguientes años pero por lo menos tenemos una base como para decir bueno a partir de acá me parece que es como la forma más este o sea es una forma de decir bueno necesitamos aprender esto aprender digamos cierta cantidad de cosas en un tiempo este y y al mismo tiempo no no perdernos tanto en la morfología bueno no preguntar digamos la idea es digamos de todos los años que tengo como docente mi mi principal misión como tal me parece como docente de griego es fundamentalmente eh erradicar una pregunta si y erradicar la pregunta como me doy cuenta y no digo erradicar en el sentido de 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 que no se hagan preguntas o sea con un sentido represivo sino en el sentido de que yo tengo que proporcionar eh las herramientas para que esa pregunta en todo caso se conteste pero como duda puntual y este y que simplemente sea un una pregunta eh bueno que que se haga en contextos específicos y no no en una cosa general como que están en una maraña y dicen uy este ¿cómo me doy cuenta? no, no ¿cómo me doy cuenta? ¿de qué? es o sea no es entonces tal vez no es tanto un erradicar la pregunta sino eh como docente digamos proporcionar herramientas para que para encauzar esa pregunta hacia lugares concretos puntuales como por ejemplo como por ejemplo la pregunta que me que me hizo y Melina que esto de ¿cómo me doy cuenta de que el artículo funciona como pronombre? ¿no? y no decir por ejemplo ¿cómo me doy cuenta de de todo? o sea no bueno esas son las cosas o sea y lo veo desde el primer año estoy como ayudante alumno así que este mi misión siempre ha sido esa o sea es 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 como hacer el ¿cómo se dice? sí es eso es encauzar la la pregunta ¿cómo me doy cuenta? o sea es así que bueno bueno basta de charlas no sé si tienen alguna cosita más para preguntarme bienvenida y si no bueno este ya nos estaríamos estaríamos dando el parcial mañana ¿no? yo quisiera preguntar una cosita más sí Luca decime es medio secundario que no tiene tanto que ver con lo del análisis sintáctico ¿no? pero me encontré así terminando el práctico 9 ayer tenía notado en una parte que una de las traducciones en la resolución aparecía como con signos de pregunta a pesar de que bueno en la sintaxis de la oración no aparecía ninguno de los indicativos de preguntas que tenemos aprendido ajá en qué parte se intuía que era por ejemplo en el 10 en el ¿no? no esto es en el anterior no, no esto es en el anterior en el ¿cómo te digo? en el 5 en el práctico en el práctico 9 punto 5 a ver aparecía que me quedó ahí colgado eso ah sí que justo son casos en los que el sujeto está como implícito y no sé si eso es el indicativo de que es una pregunta claro el único indicativo digamos la única forma de darte cuenta si es una pregunta es por el signo nada más por el signo de interrogación este a veces generalmente se a veces se pone por ahí un este un indicador de una partícula interrogativa por ejemplo puede ser ara ¿sí? o puede ser también e como la que vimos hace hace un par de oraciones pero en este caso acá sería harpazete tenjoran esto sería como el verbo harpazo tiene varios significados ¿no? este no sé cómo lo habían traducido con con Ariel es saquear perfecto ahí está buenísimo esto sería como ustedes saquean el territorio sería saquean la comarca eso sería ese harpazete esa terminación en ete es de segunda de plural es decir ustedes eso sería capaz de que no vi los dos puntos lo tenía impreso y capaz fue un es el tres ya está claro sí sí es posible claro ahí el indicador está con el único indicador es el signo de pregunta ¿sí? listo listo genial bueno bueno entonces a ver te hago pregunta ¿puede que en el diccionario no esté la palabra troya? es probable que no esté a ver vamos a ver no es verdad no está tenemos troyesen que es un adverbio que es desde troya esa terminación en zen es un indicador de adverbio de lugar de procedencia troyesen va a ser desde troya troyende a troya es decir eso indica la dirección pero no no está troya como tal es verdad los nombres propios no suelen estar en el diccionario eso es lamentable pero bueno si llega a aparecer alguna de esas cosas bueno se los aclaro de último ¿sí? si ustedes quieren enunciar la palabra troya sería troya as es una palabra un nombre propio de primera declinación en alfa pura ¿sí? troya as g por ahí qué sé yo en la odisea de Homero es un texto más antiguo aparece la forma troyes es decir como si fuera un sustantivo de alfa impura pero eso responde en realidad a algo propio del dialecto no a a la forma ática de decirlo nosotros vemos recuerden siempre vemos el dialecto ático el dialecto ateniense y esa forma porque responde al al dialecto homérico nada más sí así que no no está como tantas otras cosas que no están y que a veces me dan ganas por esa razón de de tirarlo a la miércoles al diccionario pero en otros aspectos es bastante bueno así que lo perdonamos bien bueno eso sería entonces si no hay más preguntas si no hay más dudas saben que de cualquier manera desde este momento hasta lo que sigue hasta hoy a las cuatro hasta hoy no hasta mañana perdón a las cuatro de la tarde que es el momento del parcial me pueden preguntar cosas este por mail o por el propio moodle pueden escribir también desde el moodle y que otra cosita tenía para decir ah bueno si por supuesto tienen alguna cuestión relativa a algún enunciado que no entienden o eso me pueden escribir durante el parcial claro está o sea la forma de hacerlo es la misma que hicieron para el parcial anterior así que no hay sorpresas en ese sentido ya les dije consta de consta de tres ejercicios el primero es análisis y traducción de un textito breve un poco más corto que el del mono de hecho el mono sería como larguísimo sería como algo así como un tercio o como la mitad del mono el texto del mono el segundo es contraer una forma verbal si por ejemplo si tienen por ejemplo no sé filet van a hacer la contracción en filet y el tercer ejercicio es completar el diálogo son diálogos que no más de cinco o seis renglones y van a tener no más de seis incisos así que este y bueno son vamos a o sea los voy a dar de manera tal que los verbos que tengan para este o que digamos los casos los complementos que ustedes tengan que usar van a ser siempre de verbos que aparecen en la lista o que están relacionados de alguna manera pero no no tengan miedo no no creo que haya que tenerle miedo este si ustedes trabajan como lo vienen haciendo lo van a poder hacer este sin ningún problema si ustedes practican van a van a ver que les va a salir si este y de última bueno de última veremos este en el peor en el peor peor de los casos van a tener un un recuperatorio si así que van a tener en todo caso una instancia más por así que por lo tanto pueden estar tranquilos eh tranquilas bueno bueno chicos y chicas entonces sin ir sin más sin más que decir entonces nos vemos el miércoles voy a el miércoles a las 4 subo los parciales a Moodle si voy a tengan en cuenta eso la asignación de los temas no va a ser desde eso sí importante no va a ser de la letra tal a tal si no voy a hacer una lista uno por uno así que tengan en cuenta esa lista sí este yo sé que hay 58 personas que están cursando actualmente la materia así que voy a tomar esas 58 y a cada una de ellas le voy a asignar un tema no va a ser por letra del del apellido así que bueno eso nada más Jaire Tepantes Eroste Caletije Eutijía Eutijía buena suerte Caletije lo mismo chao profe chao profe gracias chao profe nos vemos profe una cosa antes de que te desconectes sí o sea que nosotros buscamos nuestro nombre y ahí va a estar el archivo de nuestro nuestro tema tal cual va a estar en mi sí ahí va a estar tranqui sí muchas gracias nos vemos de nada nos vemos chao chao chao